Arde en tu silencio Sentinela en la esfera del ojo del tiempo Sal de las entrañas Dar este día a la tierra y que crezca el maíz Poco agua, luz Viento, tierra Tú, un cielo antiguo Poco inundable eternidad Poco agua, luz 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 Música 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 Ojo, agua, luz, viento, tierra, tú Música 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 Ojo, agua, luz, viento, tierra, tú Música Música Música